De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Las bendiciones están en ti, están en mí, están en nuestra familia, están en nuestro alrededor ¿Por qué? ¿Por qué la hemos recibido? ¿Por qué le hemos puesto el amor al Señor? Le hemos dicho, sí Señor, aquí estamos Y el Señor ha venido a derramarse completamente en ti Para que como Él necesita de tu amor Necesita de tu entrega Necesita de tu sí Para poder compartir con los demás Y por eso Él permite ¿No es cierto? Que tengamos a mano algunos libritos Como en nuestro librito Los cinco minutos del Espíritu Santo Y mira lo que hoy día nos dice Ah, celebramos a Santo Cura de Ars A celebrar a nuestros curas párrocos ¿No? Sí Buenos, malos Te guste o no te guste Te cae bien o no te cae mal Es un representante de Cristo Y si se ha equivocado Es un ser humano Y lo que tienes que hacer tú es rezar Es rezar por Él Y si tú eres persona que lo conoces Y tú ves que de repente Nuestros sacerdotes queridos A lo mejor las tentaciones vienen tan grandes Y pueden ir por camino que no corresponde La verdadera amistad, la corrección fraterna es Es compartir y decir ¿No es cierto? Que el camino con que está no es mejor Y que me va a decir que me meto yo Bueno, si te dice eso, paciencia El Señor ya ve que tú tuviste esa buena intención Y si no, tú después te vas a decir ¿Qué hiciste tú por Él? ¿Qué hiciste tú por esa oveja que se estaba perdiendo? ¿Qué hiciste tú por esa oveja que estaba caminando por el camino que no correspondía? Y estaba esperando que alguien la trajera Y ese alguien en el estudo Bueno, y mira lo que nos dice sobre Santo Cura de Ar Dice Recordemos que el Santo Cura de Ar Tuvo problemas cuando se estaba formando Porque le costaba mucho dar buenos exámenes Y los demás lo hacían sentir poca cosa Sin embargo, fue un gran sacerdote Y grandes personajes de la época Iban a su parroquia a escuchar su sabiduría Esto sucedió porque él se dejó llevar y transformar por el Espíritu Santo Que siempre hace maravilla Le costó, le costaba aprender las cosas Las lecturas, le costaba las materias para dar exámenes Y también aquí el clero, ¿no es cierto? Sus hermanos sacerdotes Dice Ah, sí Un poquito lo hacían sentir poca cosa El famoso bullying de hoy día Y en vez de este ejemplo Que a ti y a mí nos sirva para ayudar a los demás Si vemos a alguien que está con problemas Y vemos a alguien que le cuesta surgir Que le cuesta estudiar Bueno, en vez de Mira, mira, mira yo Tú, pobrecito, no puedes más No, a él le esfuerzo ayuda El que el Señor te ha dado esas virtudes Para que tú lo compartas con los demás ¿Ya? Y fue un gran sacerdote ¿Por qué? Dice Porque dejó actuar al Espíritu Santo Fue humilde Reconoció Me cuesta estudiar Pero tú, Espíritu Santo Ayúdame Y el sacerdote Que iban de todas partes Dice Ah Confesarse con él Porque Cristo mismo estaba con él Y esta palabra Este alimento Es el que nos ayuda Para que nosotros también podamos Estar Como ese Espíritu Santo Que iluminó al Santo Curo de Asi Fue el gran, gran sacerdote Y santo hoy día A lo mejor Todos esos compañeros Que se Que le hacían bullying Están ahí Y nadie se acuerda de ellos ¿Te fijas? La humildad Más que el orgullo La soberbia Y la prepotencia Y esta palabra de Dios Que el Espíritu Santo Los ilumina Vamos a ver Acuérdate que Comenzamos con Marco ¿Ah? Y estamos en Marco Al principio Que nos empieza a contar La historia Y hoy día Como subtítulo Bautismo de Jesús Por aquellos días Llegó Jesús Donde Nazaret De Galilea Y fue bautizado Por Juan En el Jordán En cuanto salió Del agua Vio abrirse Los cielos Y el Espíritu Que bajaba Sobre él Como una paloma Soy yo entonces Una voz Que venía Del cielo Tú eres Tú eres mi hijo Amado En ti Me complazco Palabra del Señor Palabra de Dios Tú eres mi hijo Amado En el bautismo Jesús Es el hijo Amado Que está cumpliendo Ahí humildemente Bautizándose Como todo el mundo En ese minuto Se bautizaba Él podía decir No, yo no Yo soy el hijo De Dios Yo vengo a bautizar No Fue humildemente Incluso Juan no lo quería bautizar Jesús le dice Sí, bautiza Y ahí Después de esas humildades Entrega el padre Confirma Y dice Este es mi hijo Muy amado En el que me complazco Que estas palabras Sean igual Para ti Y para mí Ojalá Dios Nuestro padre Pueda decir Esta es mi hija Amada Este es mi hijo Amado En cual En quien Me complazco Porque sigue Siempre mi camino Hace siempre Mi voluntad Así que Llegamos hoy día Señor Amado Padre mío Ayúdanos Para que tú puedas Decir Esta hija Este hijo Me complazco Lo amo Lo quiero Y hace mi voluntad Por eso Estamos juntos Y vamos a salir Adelante 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 Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.